El suplente de la regidora Gina Campuzano, ahora con licencia, sigue ocupando las mismas licencias y los mismos espacios que venía ocupando la regidora Gina. Hacienda, salud, obras públicas y no recuerdo otras, pero son de las más importantes que ella, actividades económicas, también es vocal de la Comisión de Actividades Económicas y él va a seguir ocupando estos espacios. Presidía o la dirigía el licenciado Bernardo Loera y a petición de la nueva regidora, la licenciada Lorena Ríos nos pide que la quitemos de la secretaría de esta comisión y en su lugar va a estar el licenciado José Luis Amarovalles. También en el comité de adquisiciones, también estaba como vocal el licenciado Bernardo Loera y también entra en su lugar el licenciado José Luis Amarovalles. Son las únicas posiciones que se acomodan, las demás se quedan como estaban y te digo, esta reacomodo obedece a la petición de la ahora compañera regidora, la licenciada Lorena Ríos Ramírez. No sé por qué, vamos a ver en qué comisiones se acomoda la licenciada y en las cuales tiene alguna ascendencia porque es licenciada en educación y vamos a tratar de hacer algunos acomodes en los cuales la licenciada se sienta a gusto y conforme a la área de competencia o la área que ella desempeña. En lo que respecta a la fracción de regidores de Acción Nacional son los únicos dos espacios que van a cambiarse.